Acuérdense que todos estamos aquí también por nuestros sueños, por cosas que tenemos allá afuera para cumplir metas. Me gustaría ver el tablero de dinero. ¡Sí, señor! Algo que nos va a ayudar cuando salgamos de atrás. ¡Al tablero del dinero! Qué mejor motivación que dinero. Vamos con mucha ansia, muchas ganas a darlo todo. ¡Y hoy seguiremos regalando dinero! Las dos están a la par. Y es lo que todos buscan, ir al tablero y llevarse 50 mil dólares. ¡Bien, Peña! ¡Sigue la lucha entre famosos y contendientes por el tablero del dinero! ¡Nena, yo voy a ti! ¡Buena jornada la que estamos viviendo el día de hoy! Aficionados del Hexatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo. Y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatron Estados Unidos, de lunes a viernes 7, 6, Centro por Telemundo. Y los domingos de eliminación a la misma hora. No. ¡Bien, Peña. No. Gracias.